Hola, ¿cómo le va? Estamos en la pista número uno de Palermo 2018. Aquí se jura la raza Hereford. Claro, una raza tradicional, una de las que integran la buena ganadería argentina y mundial. Vamos a compartir los momentos culminantes. Vamos a hablar de los hechos y las circunstancias que tuvieron que ver con esta muestra tan particular, la número 132 de la Sociedad Rural Argentina y la presentación de los Pampas. Ganadería con todos. ¡Gracias! Gracias por ver el sentimiento que siento con los creadores argentinos que me han honrado verdaderamente con nombrarme aquí. Lo importante es para nosotros, porque nuestro bisabuelo fue un inmigrante vasco que llegó al Uruguay hace más de 100 años que criaba Hereford y en múltiples oportunidades, él, mi abuelo, de todos venían acá a Palermo a comprar toros. Entonces recordamos, no solamente por las fotos clásicas que están en el escritorio, sino además por los cuentos, las historias que dejó cada uno de esos toros. Entonces para mí estar acá adentro es indudablemente un privilegio que, bueno, tengo que reconocerlo públicamente. Ustedes compraban genética, tus antecesores, aquí en Palermo y en otros sitios, en otros rodeos. Sí, claro. Como era costumbre antes, cuando no había inseminación, obviamente, era difícil. Entonces, naturalmente, la Argentina captaba siempre la mejor genética, pero usualmente venían toros. Nuestro abuelo incluso compró en Estados Unidos, en acá del 40, un toro. Y fueron a Inglaterra y trajeron toros de allá, pero muchos de los toros que vinieron acá de Argentina, de las cabañas, bueno, de Dean, de Dugan, de todas aquellas antiguas cabañas de Pereira Ola, tenían probablemente unos destaques, de los cuales recordamos siempre las cosas buenas que traían cada uno de ellos, con mucho cariño. Por eso, toda la familia. Somos una familia grande, somos nueve hermanos, nosotros, nuestros primos, y eso, todos. El hecho de estar acá, para ellos es un momento muy especial. Creo que la buena genética triunfa, y también lo que triunfa Antonio es el buen equipo. Yo creo que no hay éxito solo con la genética. Hay éxito con la genética y con un equipo motivado, identificado con el proyecto, realizado, bien remunerado. Es decir, es imposible tener un gran campeón o tener éxito en general, si no tenés un equipo consolidado, identificado con el proyecto. Pero ese equipo tiene que tener motivación, tiene que tener razones, y por supuesto, argumentos técnicos y científicos para apoyar la gran pasión. Sí, tiene que tener argumentos científicos, por un lado, aportados mucho por los genetistas, y como decimos, técnicos, que es la persona que selecciona el tenero adecuado, que lo alimenta de una forma necesaria y eficiente, que lo va llevando durante toda su crianza. Es una conjunción, ¿no? Es como con las enfermedades. Con las enfermedades hay causas genéticas y causas desencadenantes. La desencadenante tiene que ver con el medio ambiente, con las condiciones de vida. Y el éxito pasa lo mismo, digamos. Tiene que ver con la genética, pero también con el condicionamiento. Nos decía Marta que llevan cuántos campeonatos. 17 grandes campeones. Es mucho. ¿Con cuántos años de actividad? Bueno, vinimos la primera vez en el año 1985, sacando el reservado de gran campeón, y de ahí, además, nunca dejamos de volver a Palermo, que son un montón de años. Y Ramón Alía justamente hizo una alianza con las tranqueras y no le va nada mal, ¿no? No, gracias a Dios no nada más. Supe elegir, tuve la suerte de elegir unos buenos socios. Y también ya venimos como en el cuarto o quinto año acompañándonos, semándonos esta alegría que es lo que nos hace vivir la ganadería. Estamos sumamente contentos. Hemos llevado, no sé, en la historia, a tres toros nuestros a la final del gran campeón de Palermo. ¿Obtuvieron dos premios allí, el reservado y el tercero? Obtuvimos el reservado campeón y el tercer mejor toro. Pensamos que el reservado iba a ser campeón, pero bueno, esas subjetividades a veces lo hacen a uno pecar, ¿no? Bueno, hablemos de la Tigra, hablemos del trabajo que hay detrás de estos exponentes, de estos ejemplares superiores. Bueno, la verdad que lo hacemos con mucho esfuerzo. Tengo un muy buen equipo que me acompaña, con Pedro Crespo a la cabeza, que ya es muy conocido en el rubro. Y sobre todo mi familia que me da toda la energía ya a mi edad de llevar esto adelante, que lo hago con mucho amor y mucha pasión y con, bueno, esperando estos resultados también, ¿no? Es un Palermo con buena presencia de animales, muchísimos stands, mucho público, aún con el tiempo que no ha jugado muy a favor, salvo el fin de semana que estuvo un poco mejor y estaba, creo yo, recontra relleno. Y, bueno, en un momento del país realmente complicado, con un futuro, yo diría, bueno, pero no lo tenemos al alcance de la mano, esa es la triste realidad. Y ver esta exposición, ver la cantidad de gente que le pone fichas al campo en todo sentido y el aguante y justamente las ganas de seguir haciendo cosas y seguir produciendo, creo que es por lo menos sorprendente. Y, en particular, este Palermo a mí me gusta, yo creo que nuestra raza, en este caso la Hereford, me parece que se va consolidando como una raza bastante uniforme, sabemos que es una raza hipercarnicera. No tenemos, es verdad, la difusión que tienen los angus de acá enfrente con respecto a la cría en toda la República, pero sí lo que creo que se va logrando es una cierta homogeneidad, por lo menos en la calidad de los animales, en particular en la torada, que hoy me parece que esto se pudo observar a través de la jura, por supuesto, hay diferencias, hay diferencias de criterio y hay diferencias de animales, pero justamente distinto que otros años que uno veía que entraron en una categoría y había un animal lindísimo, tres más o menos, dos horripilantes y el último directamente inmirable, no, eso no pasó para nada en este caso. Me parece a mí hubo más paridad, más paridad y hacia arriba porque también se puede emparejar para abajo, ¿no? La verdad que lo que más me impresionó, me impactó este año es la homogeneidad que hay en la raza Hereford, a pesar que son muchas cabañas diferentes, como que ves que la línea, por lo menos la última que salió, el gran campeón, como, no sé, o sea, es bastante homogéneo. La raza consiguió volver a tener esa homogeneidad que para todos los criadores era como fundamental, ¿viste? Que me parece que es un enorme logro. Lo mencionó el juez y dijo que evidentemente estaba muy bien impresionado y le costó decidirse, eso dijo. Sí, fue así y yo estuve en el Prado, ¿no? Que es la uruguaya, él es uruguayo el juez y la verdad es que ahí hay mucha diferencia, ¿no? De tipo, de biotipo de raza. En cambio acá es como que ves una homogeneidad que lo hace como muy lindo y obviamente entonces los novillos, todo va a salir como muy homogéneo y para lo que es el Hereford argentino eso es maravilloso, ¿no? ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.